¿Qué tal amigos de Punto de Corte? Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Puerto de la Cruz, en el estado Anzuategui, donde se activó uno de los tres puntos para la recolección de firmas necesarias para la activación del referéndum revocatorio contra la administración del plasmaduro. Según los mismos operadores de máquinas, la afluencia ha sido bastante baja. No más de 20 personas han estampado sus firmas desde que se abrió a las 6 de la mañana este punto en particular. Y el resto de la jornada se ha desarrollado con total normalidad. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora desde Puerto de la Cruz, estado Anzuategui, reporto para Punto de Corte, Comandante.